Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy les voy a hablar un poco de esta hermosa planta que es el maguey o el agave. Como pueden ver, tengo varias plantas de este agave, pequeñas, pero les gusta más el suelo. Yo aquí las tengo en macetas ya cuando llegan a un cierto tamaño. Si no las vendo, pues las pongo en el suelo y se desarrollan bien bonitas. Bonitas, bonitas. Les gusta mucho el suelo arenoso. Eso sí, les encanta. Y se reproducen muy fácilmente. Aquí como pueden ver, les estoy mostrando algunos pequeñitos que por ahí van saliendo. Miren, hasta un... Ay, este no se mira bien. Bueno, vamos al otro, lo que sigue. Ay, ¿dónde está? Aquí lo había visto. Aquí está, miren. Y le acabo de sacar como unos 10 a todas las macetas. Y las tengo en macetas pequeñas. Este ni se diga, miren, este tiene más. Ya toca un trasplante de esta hermosura. Miren, el agave americana, agave amarillo o pita o maguey. Como yo los conocí desde un principio como maguey. Esta es una planta perenne originaria de México y el sur de Estados Unidos. Bueno, ya se ha distribuido mundialmente como planta ornamental y naturalizada en muchas regiones como Sudamérica, Asia, Australia y mucho más. Que si le encanta el suelo, sí. Le encanta el sol, sí. Yo la tengo bajo sol filtrado. Yo digo que los riegos deben de ser moderados para evitar una pudrición en la raíz. Así cuidamos la raíz de esta hermosura. Y abono pues realmente no necesitan. No necesitan con que tenga un suelo, como les digo, arenoso. Con gravita, con rocas. Este agave crece hermoso y muy rápido. Lo único que tiene que no soporta las heladas. Pero las heladas extremas, así como que de veras, ¿verdad? Pero si podemos protegerlos en el frío, pues mucho mejor. Como ven, está bien bonito, ¿verdad? Y se los quería mostrar ahora. Miren, este es blanco. Este es amarillo. Los dos son muy bonitos. Pues espero que les guste este corto video. Y ojalá se hayan quedado hasta el final. Los invito a que se suscriban. A los que no están suscritos y que ven mis videos. Muchísimas gracias. Y pues espero me dejen un bonito comentario. Un me gusta. Y ya saben que yo se los agradezco con todo mi corazón. Y los tengo en mis oraciones. Que Dios me los cuide. Me los bendiga siempre. Cuídense mucho y hasta pronto. Les mando muchos saludos desde acá. Las Vegas, Nevada. Gracias. Gracias. Gracias.